Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues obviamente agradecer la amable invitación que yo creo que en estos casos que proviene de ustedes, pues encima la recibimos con un especial cariño. Una breve introducción sin intentar pisar demasiado el terreno que vayan a tratar el resto de compañeros. Pues la hidrosadenitis supurativa fue descrita en 1836 por Belpo, el patrón clínico, y el patrón anatomopatológico lo describió Bernouil tres años más tarde, en 1839. Desde entonces ha ido cambiando bastante el punto de vista etiopatogénico. No se sabe muy bien dónde está exactamente la alteración que produce toda esta serie de cambios. Pues ahí ven varias de las teorías que se mantienen y se han mantenido. Sigue siendo un foco importante de investigación y de producción científica, incluso reciente, sin que hayamos llegado a ningún acuerdo definitivo. En cuanto a la cantidad de gente, la frecuencia de la enfermedad, pues está establecida en torno a un 1,4%, lo cual no es demasiado, pero no entra dentro de los criterios de enfermedades consideradas como raras. Predomina en mujeres, no hay un claro predominio de razas y la mayoría de la población, digamos, que está dentro de un rango de edad joven. Como ven, 93% entre los 16 y los 64 años. ¿Cuántos casos nuevos aparecen al año? ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad? Pues 6 casos por 100.000 habitantes y año a nivel global, pero como ven, hay algunos rangos de edad que son superiores, como por ejemplo, pues eso, mujeres, sobre todo en edades más jóvenes, pues puede llegar a afectar en torno a un 18, bueno, pueden aparecer 18 casos por 100.000 habitantes. Sobre todo se relaciona con el exceso de peso y el tabaquismo y las localizaciones más típicas, como ven, pues axila, ingles, región perianal y perineal, pues probablemente a ustedes no les estoy descubriendo nada. En cuanto al impacto de la enfermedad, pues por un lado el impacto social-sanitario, como vemos, pues es foco de muchos gastos, tanto a nivel de fármacos, a nivel de consultas, consultas de urgencias, ingresos hospitalarios. También lo es a nivel laboral, en encuestas realizadas entre pacientes, pues hasta un 60% de ustedes han tenido que ausentarse del trabajo ocasionalmente por los padecimientos de esta enfermedad. Hasta una media de tres días, de tres ocasiones, perdón, al año, duraciones a veces hasta superiores a un mes y evidentemente, pues esto puede ocasionar despidos y los trastornos que genere. En cuanto al diagnóstico, aparentemente sencillo, aparición de una serie de lesiones teóricamente fácilmente caracterizables, pues nódulos dolorosos que con el tiempo van generando una serie de reacciones cicatriciales, tractos fibrosos que se conectan, supurativos en las áreas típicas y el patrón recurrente del mismo. La imagen que produce, teóricamente fácilmente reconocible, insisto, a pesar de todo, tenemos que hacer autocrítica entre todos y evidentemente no se está diagnosticando ni lo precozmente ni en la cantidad que teóricamente nos dicen los trabajos que se producen. Esto es el programa de la asignatura de dermatología que está publicado en la página web de la Universidad Complutense. Probablemente, gran parte del problema yo creo que empieza por aquí. En nuestra formación, pues esta patología podría entrar dentro de un tema, una clase que además se compartiría, que es la lección 19, probablemente la podríamos encuadrar ahí, enfermedades de los folículos pilosebáceos y de las glándulas sudoríparas. E insisto, no sería una patología única. Antes de seis años de formación, solo se menciona en una asignatura, un día, junto con otro tipo de patologías, probablemente esta es de las cosas que deberíamos intentar mejorar. A nivel personal, sin eso, sin entrar mucho, porque la doctora Díaz nos hablará después, evidentemente impacto importante, hasta un 60% muy grande o extremadamente grande. Se suele relacionar con el número de lesiones que se padezcan y el grado más agresivo de las mismas. Y comparado con otro tipo de enfermedades dermatológicas, pues efectivamente es de las que más impacto genera. Puede llegar a producir alteración de la imagen corporal, rechazo de la propia imagen corporal, a veces condiciona rechazo a actividad sexual, incluso otro tipo de cosas, que pueden llegar a producir depresión, aislamiento e incluso hay quien ha reflejado ideaciones suicidas. A título de curiosidad histórica, pues Carlos Marx parece que la padeció y además parece que sus teorías eran mucho más radicales en episodios de recrudecimiento de la enfermedad, como una especie de reflejo histórico de que efectivamente el impacto de esta patología puede llegar a ser muy importante. ¿Qué alternativas tenemos nosotros los médicos para intentar mejorar esto? Pues tratamientos puramente médicos, luego hablaré del quirúrgico, pues tenemos todas estas alternativas. En medicina habitualmente, cuando existen muchas alternativas para tratar una misma cosa, quiere decir que prácticamente ninguna es realmente buena. Por eso seguimos y seguimos y necesitamos estar buscando continuamente. En una revisión de la literatura, pues los trabajos que hay, ensayos clínicos randomizados, que son los que mejor evidencia científica nos dan a nosotros los médicos para aprobar el empleo de ciertas alternativas, pues son realmente pocos, con escasos números de pacientes y muchos de ellos comparados con placebos. En la mayoría de ellos además se admite que no se consigue una curación de la enfermedad realmente, se consigue una inactivación, evidentemente eso mejora mucho la calidad de vida de la mayoría de ustedes, pero como tal curación, pues parece que ninguno de estos tratamientos médicos la logra. En cuanto a la satisfacción, pues la mayoría sí están satisfechos, porque obviamente eso produce una mejoría importante de la calidad de vida y bueno, en la mitad de los pacientes tratados con este tipo de medicamentos, pues se consigue una mejoría significativa de la calidad de vida. No sin que puedan aparecer algunas complicaciones que a veces son potencialmente graves. Aquí vemos prácticamente la mitad de ellos. Como resumen del tratamiento médico, pues debemos mejorar la evidencia científica de las alternativas que estamos ofreciendo. Los resultados consiguen paliar, mitigar en parte la enfermedad, pero no hay ninguno que haya conseguido la curación definitiva hasta ahora. La mayoría de ellos son tratamientos que necesariamente tienen que ser crónicos y mantenidos en el tiempo, que generan altos costes. Algunos de ellos tienen efectos adversos que pueden ser potencialmente graves y todo esto muy probablemente acaba condicionando que algunos de ustedes acaben abandonando los tratamientos. El punto de vista del cirujano, ahora sí, estrictamente hablando. Realmente el tratamiento quirúrgico es el único que se reconoce o se admite como que puede tener potencial curativo a pesar de que obviamente tenemos nuestras limitaciones y hay recurrencias de la enfermedad, obviamente. El único principio básico y fundamental en cuanto a aspectos técnicos que se debe mantener es que la resección debe ser lo más radical posible hasta tejido sano. Otros aspectos técnicos, pues el láser de CO2, que lo preconizan sobre todo los compañeros dermatólogos, cierre de las heridas o no, el empleo de colgajos, algunas otras terapias como la terapia VAC o la necesidad de los estomas para excluir el tránsito intestinal dependiendo de la localización. Sobre todo yo manejo más la localización peranal y perianal. En cuanto a la extensión de la enfermedad, pues este trabajo ya del año 98, pues vemos claramente que cuanto más radical es la resección, mejores resultados obtenemos. La incisión, la norma es la recidiva, además recidivas muy precoces, como ven en la gráfica de la derecha. Sin embargo, a medida que va aumentando la radicalidad de la resección, pues mejoramos las cifras de curación y además las recidivas van a aparecer más tarde. Esto es un trabajo de este año, como ven, en el que hay un grupo que intenta abogar de nuevo por resecciones más limitadas, resecciones ahorradoras de tejido. Lo aplica en una serie de pacientes, la mayoría arrastraba historias largas de hidrosadenitis con muchos tratamientos previos, habían consultado con muchos especialistas de distintos tipos. Complicaciones, pues pocas, un 84% están libres de cualquier tipo de complicación y como ven, pues hay un cerca de 30% de recidivas en algunos casos. Probablemente ellos mismos discuten que esto se justifica por el intento de ahorro de tejido, quizá reconocen que sus resecciones no han sido todos los radicales que deberían. A pesar de eso, los pacientes que se sometieron al tratamiento quirúrgico, pues el 76% de ellos considera que es el mejor tratamiento que se les había ofrecido hasta el momento, y como ven, la satisfacción global notable alto y la satisfacción cosmética quizá, pues es el caballo de batalla nuestro en algunas ocasiones. Otra serie, son series que no son demasiado grandes, pero bueno, como ven aquí, distintas localizaciones, distintas opciones técnicas que se han aplicado, dos únicos casos de recidiva en seguimientos largos, es un 7%, 7,4% exactamente sobre esta serie, más trabajos que hablan de la resección radical, resecciones amplias, dos años de seguimiento y 18,7% de recidiva, pues bueno, yo creo que son cifras bastante razonables. Comparando dejar la herida abierta o aplicar algún tipo de colgajo como diferenciación técnica o posibilidades técnicas, pues realmente en cuanto a curación y resultados en ese tipo no hay ninguna diferencia significativa, lo único, obviamente, aplicar algún tipo de colgajo va a hacer que las heridas cicatricen algo más rápido. Cuando usamos colgajos libres de piel, pues parece que son cuatro semanas más rápido, cuando aplicamos otros tipos de colgajos que tienen mayor espesor, pues evidentemente vemos que el tiempo de cicatrización es progresivamente menor. Grandes resecciones, como ven, con alternativas de reconstrucción, cada vez disponemos de más opciones técnicas, esto obviamente no lo hacemos los cirujanos generales solo, esto pues recurrimos a los cirujanos plásticos, pues evidentemente nos tenemos que coordinar. Algunas de estas cirugías son técnicamente muy demandantes, requieren una preparación importante, pero a cambio, pues como ven en las imágenes del lado derecho, se pueden hacer cirugías absolutamente guiadas en función de las necesidades de cada paciente. Y los resultados, pues en muchos de los casos son buenos, como ven, son seguimientos relativamente largos y un grado de satisfacción por parte de los pacientes, pues también de bueno a excelente. Donde la técnica no pueda llegar, pues evidentemente vamos teniendo cada vez más tecnología que nos ayuda, esto es, pues unas diapositivas sobre la aplicación de unos apósitos concretos, sobre los que se aplica aspiración, acelera la granulación, deja un tejido más sano, más limpio y, pues eso, consigue mejores resultados en grandes heridas. Incluso en lesiones pequeñas, pues también podemos hacer la resección y llegar a plantear el cierre primario. Como ven aquí, resultados de no recurrencia hasta un 66%, 11% recurren en sitios cercanos, pero no en el mismo sitio de la resección. En cuanto a resultados cosméticos, pues la mayoría está contento o considera que son razonables y un 84% se volvería a someter a una intervención quirúrgica y el 89% la recomendaría como tratamiento. En cuanto al láser de dióxido de carbono, pues bueno, se ha aplicado en distintas localizaciones, ya digo, esto sobre todo son trabajos publicados por dermatólogos, realmente lo que aplican, yo creo que podríamos decir que es el mismo principio, usan otro instrumento que es el láser de dióxido de carbono, pero creo y la interpretación que hago es que están haciendo una resección igual de radical que la que pretendemos nosotros, resecciones amplias, llevarlo hasta tejido sano y en este caso, en este trabajo, ellos igual, usan la cicatrización por segunda intención, dejan que la herida esté limpia, vaya cicatrizando progresivamente y bueno, pues los resultados estéticos ahí los ven, yo creo que como mínimo son razonables. A pesar de todo, esto es un panfleto que se publica por la Asociación Británica de Dermatología y a pesar de todo esto que estamos diciendo y pues que dentro de los dermatólogos se preconiza el uso del láser de dióxido de carbono, por lo menos en algunos grupos, pues se siguen lanzando estos mensajes derrotistas que yo no sé hasta qué punto son correctos, desde luego no un entusiasmo arrebatador, pero creo que tampoco hay que llegar a esto, en el que es una enfermedad que no es curativa, yo creo que hay un porcentaje más que aceptable de pacientes que sí pueden llegar a una curación definitiva. Entonces, pues bueno, ante la misma foto está claro que unos estamos viendo el saxofonista y otros ven el rostro de la mujer, probablemente hay que llegar a un consenso, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que empezar a hacer este tipo de cosas, coordinarnos entre todos. Sin ánimo de alarma, pero la enfermedad esta, con el tiempo suficiente, puede llegar a tener complicaciones graves. Esto es una malignización sobre una zona de hidrosadenitis. Incluso, pues este paciente en este momento no pudimos ofrecerle nada, porque tenía ya una gran infiltración del hueso sacro, como ven. La experiencia nuestra en el clínico que hemos ido acumulando, pues desde el 94 hasta el 2008, 26 pacientes operados, en nuestro caso por ser una unidad específica de patología colorectal y la localización perianal, perineal, es más frecuente en varones, pues todos eran varones, con una edad media de 47 años y algunas complicaciones ya asociadas, 5 fístulas, 8 de ellos habían sido tratados previamente por otros procesos o quizás se había confundido la hidrosadenitis con algún otro proceso, como son los abscesos perianales o el sinus pilonidal. Hicimos un diagnóstico primario en 18 de los pacientes, 6 de ellos tuvieron que ser sometidos a reintervención, la mayoría de ellos por fístulas anales que se detectaron. Las distintas localizaciones, siempre región perianal y perineal, más o menos otras áreas próximas. En 15 de los pacientes se pudo hacer un tratamiento en una única intervención, en resto necesitaron más intervenciones. La técnica que nosotros hemos aplicado siempre en el hospital clínico es la estirpación radical y cierre por segunda intención de las heridas, que vayan cicatrizando progresivamente, manteniendo una buena higiene. Y en los casos en los que se detectaron las complicaciones y se pudieron tratar, pues se les dio tratamiento también en la misma intervención. Tres tenían pequeñas fístulas que se pudieron seccionar y en otros dejamos los sedales famosos que nosotros usamos para evitar la aparición de nuevos abscesos y futuras complicaciones. En el seguimiento que llevamos de todos los pacientes que tenían una hidrosadenitis pura sin ningún otro condicionamiento, pues no ha habido que hacer ninguna reintervención. Nuestro parecer es, este es el resumen, hay que hacer resecciones amplias, hasta tejido sano y luego como ven, pues insisto, las heridas, aunque vayan cicatrizando lentamente y por segunda intención, creo que llegan a cicatrizar bien y que es una buena alternativa. Hay veces que los casos son realmente complejos, con eso, con comunicaciones incluso dentro del ano, pues habrá que evidentemente dirigir los tratamientos a cada una de las necesidades de cada uno de los pacientes. Esto es una experiencia propia también de la terapia aspirativa esta que les he contado, pues ya ven como de grandes defectos que hacemos inicialmente, con este tipo de tecnología, entre comillas, conseguimos acelerar la cicatrización y los resultados del procedimiento a los dos meses, los ven abajo a la derecha. Por lo tanto, como conclusiones, yo diría que no es una enfermedad infrecuente que produce un alto coste sanitario, desde luego el impacto personal que puede llegar a producir también es tremendamente importante. Tenemos mucho que hacer todavía en cuanto a mejorar el diagnóstico y probablemente lo mejor es empezar desde la base, desde la propia facultad hasta, pues quizá, como yo hablé con Silvia en su día, pues también atención primaria y demás. Creo que este tipo de cosas es absolutamente fundamental, también lo he hablado antes con la doctora, creo que tenemos que hacer una coordinación multidisciplinar y tenemos que, en cada centro, con los recursos de que disponemos, ver cuál es la mejor oferta que podemos hacer a los pacientes, a pesar de que hay cosas que tenemos todavía que responder y que no tenemos respuesta. El único tratamiento que se reconoce como curativo, que permite, digamos, de alguna manera la curación, es el tratamiento quirúrgico con la resección radical y lo que no sabemos todavía es si todos los pacientes tienen que operarse, cuál es el momento ideal de operarse, hasta dónde se pueden agotar algunas de las opciones de tratamiento médico que, obviamente, yo considero que también, evidentemente, tienen su lugar, tienen su papel y no estoy pretendiendo decir que haya que erradicar todo eso y que todos los pacientes tengan que ser quirúrgicos desde el inicio, pero creo que esto sí que tenemos que intentar afinarlo y, pues también digo que muchos de los pacientes a nosotros nos llegan muy tarde y, evidentemente, hay que hacer grandes resecciones y los resultados a veces son peores. Entonces, darles mi enhorabuena y animarles a que sigamos haciendo este tipo de cosas para intentar eso, quitar de algún modo la venda que todavía creo que puede existir en algunos estratos sobre este tipo de patologías. Muchas gracias.